Bueno, el crimen, como sabemos, continúa su marcha ascendente y posiblemente sobrepasemos los mil asesinatos. Hay unos planteamientos del gobernador ante esta situación, de la misma manera que hubo intentos para conceder amnistía, tanto contributiva como a quienes se roban la luz. De eso y un poquito más hablaremos y analizaremos en nuestra entrevista del día, aquí compuesta por el dúo de Orlando Parga. Gracias por estar con nosotros, Orlando. Gracias por invitarme. Y Filipe Coriaza. Saludos. Bueno. Vamos. ¿Verdad? Eso de los asesinatos, el planteamiento que hace el gobernador ante la crítica, primero, que no hay un plan anticrimen como tal, la figura del superintendente que dice que él no vino a la policía a estar en cuanto bautizo de muñeca como tal, sino trabajando en asuntos relacionados con el plan como tal, pero que el gobernador plantea, esto es un problema que refleja pérdida de valores y también requiere más cooperación de los ciudadanos. Eso, en la mente del ciudadano, hace eco, Parga. Mira, para mí el plan anticrimen debería estar dirigido a la próxima generación, porque los niños que hoy están criándose en las escuelas intermedias, superior, son los futuros clientes o los futuros dueños de los puntos de droga. ¿Qué estamos haciendo para que esa generación se levante dentro de esos valores de los que se está hablando tanto en estos días? Que tengan lo que es conciencia de vida, del valor de la vida, que el gobierno pueda estar ya ocupándose de que esa nueva generación, cuando se gradúe, tenga ya un futuro, una carrera que puedan desempeñarse y que no vean entonces el mundo de la droga como una escapatoria de la pobreza. ¿Qué estamos haciendo hoy para evitar eso? Porque lo que ya ocurrió, irremediablemente, no hay manera. Bueno, Filipe, me recuerdo que en la convención del Partido Nuevo Progresista se tocaron muchos temas y estuvo ausente precisamente el de la criminalidad. ¿Cuánto puede arrastrar, el peso puede ser tan fuerte en lo que se avecina de campaña para esta presente administración? Bueno, la criminalidad está reconocida como una de las tres prioridades de los puertorriqueños por parte de los partidos principales en Puerto Rico y el éxito o la impresión de éxito que tenga el plan anticrimen definitivamente es uno de los parámetros bajo los cuales la administración actual y va a ser juzgada y también las propuestas que tenga bien hacer la oposición que busca ahora sustituir a la administración actual. Yo diría que hay que estar de acuerdo con las expresiones del distinguido señor Parga y yo ampliaría un poco más también y es que la lucha contra el crimen no depende solamente de lo que el gobierno pueda hacer. El gobierno no puede resolver todos los problemas. Yo creo que en eso hay un consenso en nuestra sociedad y de hecho los esfuerzos que se están haciendo en muchos niveles, en muchos sectores de nuestra sociedad para organizarse, para proponer nuevas alternativas, para que involucrara a las organizaciones sin fines de lucro, en las estrategias que hay que tener para que nuestra sociedad sea una menos propensa a la criminalidad, son alternativas que se están explorando y que no todo puede depender de lo que el gobierno pueda hacer. Pero para eso tiene que haber receptividad en el gobierno y el planteamiento del gobernador de que es una pérdida de valores hasta cierto punto contrasta digamos con una amnistía contributiva que beneficia a los morosos, quienes le deben a Hacienda o quienes no radicaron y un intento, porque tengo entendido que no se aprobó de una amnistía a quienes se estaban robando la luz y no hay un mensaje contradictorio en ese sentido. Bueno, eso de la amnistía para los que se robaron la luz es un solemne disparate. El que se roba la luz lo que nos obliga es al resto de la población a pagar más porque tenemos que pagar lo que él se robó. Igual el que no paga las planillas. Bueno, las planillas, aquí cada 10 años surge esta propuesta de amnistía con la presunción de que entonces el gobierno va a aumentar sus recaudos como resultado de ese plan, pero el resultado es que los que pagamos a tiempo y cuando no pagamos a tiempo nos sometemos a un plan de pago, pues entonces estamos cargando los intereses, las penalidades que les corresponden a los que se refugian en la amnistía y eso pues parece que no es muy justo. No, Felipe, si puedo intervenir aquí. En cuanto a este tema de las amnistías, yo lo veo en dos niveles. Primero, todavía no ha estado muy demostrado que las amnistías en realidad logran el propósito bajo el cual se venden, que es que vamos a capturar esta cantidad de recursos que obviamente estaban por ahí, que no acababan de cumplir. El segundo plano, que yo creo que es el más importante, por lo menos desde el punto de vista mío, que estudio esto y como abogado, es que las amnistías lo que reflejan es esta cultura del incumplimiento, de que las reglas se hacen y no las cumplimos porque sabemos que tarde o temprano algo va a ocurrir para abanicar o abrazar y proteger ese incumplimiento que hubo de parte del que no hizo, lo que la mayoría de la gente sí hizo, que fue cumplir con el espíritu y la letra de la ley. Yo creo que con esto de las amnistías estamos un poco desviándonos del propósito de lo que son las legislaturas, que es ayudarnos a poner unas reglas claras para todo el mundo, para cumplimiento de todo, para poner orden en nuestra sociedad y en la medida en que la expectativa al aprobar cualquier regla es que se pueden cumplir porque tarde o temprano va a ser protegida, pues me parece que desafía y derrota la idea de tener una legislatura como tal. Bueno, lo bueno es que por lo menos en lo del robo de la luz, eso no se aprobó, gracias a Orlando Paria, porque sí que hubiese causado mucha indignación en las personas en ese sentido. Horrible, ¿verdad? Gracias a ambos, ahora continuamos con más noticias del ámbito internacional.